¡Bailando! ¡Mira los dos Caminos, oiga! ¡Dene, broma! Yo tengo una burla que voy a una pala que tiene la ruta y el moya macho que tiene la misma mirada que el dedo que a veces le pones mal y todo y tiene la misma mirada que el dedo que a veces le pones mal y todo ¡Dene, broma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos y los compares! ¡Vamos y los compares! ¡Vamos y nos vamos! ¡Todos bailando! ¡Todos bailando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!